Hola chicas, ¿cómo están? Mucho tiempo que no hago video. He estado muy ocupada con las niñas. Ahorita están mirando aquí, miran. Usando mi teléfono allí, las niñas y Miguelito allá. ¿Dónde está? Con la tablet, pero voy a ir abajo porque voy a aprovechar que están allí. Para limpiar un poco abajo, barrer. ¿Qué? Tengo que barrer y acomodar los platos en su lugar. No, él no está aquí. Espero que hayan estado bien, las que están mirando mis videos. Y también les quiero pedir, si están viendo mis videos y si les gustan, comenten. Por favor, comenten para que así sepa, ¿verdad? Si les están gustando los videos. Si quieren que ponga más videos o si quieren que ponga ciertos videos, no sé, de organización de la casa o lo que sea. O sea, déjenme saber y así puedo hacer más videos para saber más o menos qué les gusta mirar. Pero comenten. No tengan pena de comentar. Porque yo sé que para conocernos un poco más también, ¿verdad? Podemos conocerlos, me puedan conocer más a mí y yo a ustedes también. Y yo sé que no tengo muchas que se han suscribido a mi canal. Pero las que son ahorita, ¿verdad? Las que están aquí suscribidas a mi canal, les agradezco mucho porque se han suscribido a mi canal. Y espero que sí les guste, ¿verdad? Y estén disfrutando de mi canal. Si quieren ver más de abón también, déjenme saber si por eso se suscribieron. Porque quieren ver más de abón. Pues déjenme saber que prefieren ver videos de abón, ¿verdad? Los productos abón. Y si les gusta, ¿verdad? Que los mezcle así también, como quieran. Pero déjenme saber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Platos lavados, ya está todo listo para mañana. Hice agua de fresa, bueno limonada de fresa y no se acabó. Pero pues no cabe en el refrigerador porque está lleno el refrigerador de cosas. Ni modo, ya estoy llena, ya no tengo sed y nada. Ya, listo para mañana.